Saludos comunidad biocéntrica, hoy vengo a traeros el tema del concepto de identidad según Rolando Toro porque Rolando Toro hizo unas aportaciones realmente revolucionarias en el concepto que había de identidad en la época son la clave para desarrollar todo el proceso de integración que propone Biodanza entonces esas aportaciones que hace Rolando Toro son revolucionarias también en sí mismas pero no surgen de la nada, como todo entonces Rolando Bebe, que es un gran estudioso, ya lo sabes, ya te lo he contado varias veces Rolando Toro, él bebe de toda una serie de autores que empiezan desde Platón mismo, desde la Grecia Antigua en la que el concepto de identidad es algo, dentro del campo de la filosofía, es algo recurrente que es ser entonces Rolando investiga en un abanico de autores muy interesantes Kant, Lacal, Buber, bueno unos cuantos pero se centra sobre todo en tres autores que son muy importantes para desarrollar lo que él después dirá, una definición provisional de lo que es el concepto de identidad de identidad, porque él cree firmemente que el concepto de identidad es algo que debe seguir estudiándose y desarrollándose incluyendo visiones de la antropología, de la medicina de la biología y otros campos entonces la definición provisional a la que él llega es algo que explicaremos como al final del vídeo y antes de llegar a eso vamos a recorrer brevemente estos tres autores importantes para la definición de Rolando Toro sobre identidad entonces estos tres autores son Martin Heidegger Maurice Merleau-Ponty y Jean Piaget los tres hacen aportaciones muy interesantes Martin Heidegger nace a finales del siglo XIX y muere si no me equivoco en la década de los 70 aproximadamente entonces él su inquietud es entrar de joven en el seminario jesuita de su ciudad pero tiene la salud delicada y al entrar a los pocos meses de entrar tiene que abandonar el seminario entonces años más tarde consigue entrar pero estando en el seminario se da cuenta de que su verdadera pasión es la filosofía y entra a estudiar en la universidad de filosofía en Alemania siendo alumno del profesor que creó la fenomenología que se trata de la observación y la contemplación de los hechos de los objetos de las cosas de manera profunda y analítica para llegar a la esencia entonces este método fenomenológico es el que usará Heidegger para escudriñar en el significado de qué es ser que era esa su inquietud entonces Heidegger propone cambiar el pensamiento de la época en el que el concepto de identidad estaba basado en el principio metafísico que según Heidegger el concepto de identidad se trataba más bien de lo que él llama entes o sea los atributos del ser y no el ser en sí mismo que es algo mucho más profundo mucho más allá de los atributos del ser humano que los atributos del ser humano son cambiantes y el ser en sí mismo o sea su esencia no es cambiante ni perecedera entonces esta es su 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 leitmotiv de para explicarlo entonces él dice que explicar esto es sumamente complejo y que no hay lenguaje científico que pueda llegar a profundizar en de tal manera que se pueda entender la esencia entonces él dice que para llegar a explicar qué es el ser el único lenguaje es el lenguaje poético bien a partir de esa de ese lenguaje poético que intenta describir con más exactitud lo que es ser Heidegger dice que para definirlo el camino para llegar a definir lo que es ser pasa por aceptar la temporalidad o sea el que somos finitos que nos morimos y que en realidad el aceptar la temporalidad el enfrentarse a la muerte da sentido para que ese ser en el mundo que propone Heidegger sea una expresión auténtica del ser del ser de la esencia del ser junto con los atributos cambiantes bien Heidegger tiene un gran libro que se llama Ser y el tiempo y entonces en el que habla justamente de esto su él estaba afiliado al partido nacional socialista y formó parte del tercer rey como catedrático en la universidad y esto a veces provocó y provoca pues un cierto un cierto rechazo pero indudablemente Heidegger aportó ese ser en el mundo realmente revolucionario en la época del cual Rolando bebe tenemos otro autor que cita Rolando que es Maurice Merleau-Ponty que él nace a principios del 1900 y muere joven relativamente joven en el 61 creo recordar entonces su él es un teórico cartesiano muy aférrimo y filósofo nacido en Francia Heidegger es de Alemania y su interés en el ser en el mundo en esa en esa cuestión en esa cuestión que plantea Heidegger ser en el mundo su interés es diferenciar lo que es el cuerpo biológico que sería el de los atributos en el cambiante en el que se muestran los cambios ese ser biológico la conciencia y un punto de fusión de encuentro entre conciencia y cuerpo biológico que es la corporeidad vivida y en esa corporeidad vivida es la esencia inmutable que que da sentido que puede que puede asumir y ver a la corporeidad al cuerpo biológico en acción en el mundo entonces para para Merleau-Ponty el espacio y el tiempo o sea no es que el cuerpo biológico lo niegue sino que para él el espacio y tiempo son son conceptos creados por el hombre ilusorios para explicar el acontecer para explicar la experiencia del vivir en el mundo en ese en ese relacionarse con el mundo de manera que ese ese cuerpo biológico y la conciencia como que están en una constante transformación por justamente por estar en relación en el mundo entonces Merleau-Ponty él diferencia este cuerpo de corporeidad dándole sentido al vivir este es un concepto que Rolando Toro incorpora en en su meditación sobre la sobre la identidad para diferenciar el ser en el mundo ser con el mundo desde un aspecto biológico y desde un aspecto esencial primordialmente esencial el tercer autor es Jean Piaget del cual Rolando Toro Jean Piaget bebe ahí vive nace en Suiza a finales del siglo XIX también y muere en la década de los 80 y la aportación genial de Piaget en la época al concepto de identidad está basada en los estudios y observaciones que hace de sus propios hijos en el desarrollo porque él es biólogo y en el su inquietud es cómo se desarrolla y cuándo se desarrolla toda la capacidad cognitiva del ser humano entonces el estudio que hace con sus hijos le permite desarrollar la teoría de cuatro etapas del desarrollo cognitivo que hace que desde el infante hasta el ser adulto vaya construyendo esa identidad en relación con el mundo a partir de estímulos sensitivos motores que surgen incluso antes del lenguaje entonces esa perspectiva biológica también Rolando la adquiere la suma a la a la meditación que hace sobre el concepto de identidad y a partir de allí va generando un esquema dinámico de de la identidad y este esquema lo encuentras en el bueno en los textos de la teoría de biodanza en el volumen 2 esta meditación lleva Rolando y aquí creo que es la gran genialidad de Rolando y aquí voy a leértelo porque es un texto realmente extraordinario para mi entender entonces Rolando aquí dice literalmente una de las yo habla en presente dice yo puedo identificarme en un momento dado con el aleluya de Heindel qué significa esto simplemente que me dejo conducir por ese movimiento musical hasta el punto de disminuir de tal modo la distancia entre la música y la propia percepción de mí mismo que la frontera exterior interior queda abolida y entonces ya no estoy escuchando el aleluya sino que yo soy la música se ha producido una transubstanciación ontológica un acto de mediunidad y dice este fenómeno tiene que ser el paradigma de nuestra meditación respecto al fenómeno de la identidad entonces a partir de allí Rolando hace como un un texto maravilloso de una lucidez extraordinaria y sigue diciendo la ontología imposible de Heidegger no encontró la brecha en la investigación de la identificación musical digo que el centro de atención para la investigación de una ontología o sea de un estudio del ser tiene que hacerse a través del éxtasis musical por ser la música la vía regia es decir la forma en que la conciencia se transforma en vivencia y la vivencia retorna de nuevo a la conciencia recordemos que Rolando era un melómalo y dice sigue diciendo y es también el fenómeno de la identificación musical el que nos hace accesible a la comprensión de la unidad cuerpo alma del continuum psicosomático y en fin de la filiación visceral del lenguaje poético para Rolando la conciencia de la propia identidad no es solamente un pensamiento es una vivencia corporal es una vivencia de la corporeidad vivida entonces dice el secreto de la renovación de la vida está en esa coherencia con el origen y para resolver ese encuentro con el origen él dice que la única vía para reencontrarse con el origen es el trance musical y ahí es donde se genera la primera pulsación del modelo teórico de biodanza en el que por un lado está la identidad y el sentido del ser en el mundo de sentirse vivo y el trance musical en esa pulsación constante y es a partir de ese instante en el que Rolando empieza a desarrollar toda una serie de movimientos impulsados por los estudios de Piaget en el que el ser en el mundo es una relación de constante transformación sensitivo motora en el ser en el mundo y con el mundo entonces ahí es cuando empieza a generar todas las danzas que va generando para desarrollar esa identidad integrada ese ser en el mundo y con el mundo de forma integrada a partir de ese momento Rolando Toro lo que hace es crea como seis bases fundamentales para llegar a su propia definición de identidad entonces esas seis bases fundamentales son la primera la identidad de un individuo se llena de significación ontológica sólo en presencia del otro dos la identidad es inmutable y sin embargo está en permanente transformación tres la relación erótica refuerza la identidad a la vez que la torna vulnerable mediante el contacto cuatro la identidad sólo es concebible en relación con la nada todo y entre paréntesis pone la desdiferenciación el concepto de sentirse nada y todo a la vez cinco la vía regia para comprender la identidad es el trance musical seis siendo el movimiento la expresión de nuestra identidad el acceso a sus modificaciones sólo puede ser a través de la danza en su condición de vehículo para el trance entonces a partir de esas seis bases fundamentales Rolando añade como tres ideas fundamentales para definir su propio concepto de identidad su aportación al concepto de identidad y que son el concepto de identidad no puede ir separado del concepto de regresión o desdiferenciación la identidad es permeable a los agentes externos en especial a la música la expresión ontológica de nuestra identidad es el movimiento corporal la danza por tanto tal y como la entiende biodanza que no es una danza estética sino que es la danza movimiento el movimiento auténtico del ser es una acción ejercida directamente sobre la identidad el amor y el placer refuerzan la identidad en estas definiciones en estas aportaciones de la definición de identidad de Rolando Toro se encuentra hablando del lenguaje poético podríamos decir la magia de biodanza de los efectos que causa biodanza en nuestro cuerpo biológico en nuestra mente emociones y en nuestra alma nuestro ser integral si te interesa lo que te he contado puedes ir a mi página web que ahora te pongo aquí abajo la dirección porque ahí está más ampliado el tema y también hay otros temas de teoría y interesantes que desarrollo ahí en mi página web puedes darle like a este vídeo y así me ayudas a que se difunda porque ya sabes cómo funcionan los logaritmos de las redes sociales y lo que realmente interesa es que se difunda el conocimiento también puedes suscribirte al canal de youtube por supuesto y si te apetece me puedes encontrar también en mi canal de telegram donde allí comparto mucha información sobre el paradigma biocéntrico no sólo de educación biocéntrica y biodanza sino del paradigma biocéntrico en el que ya estamos sumergiéndonos en esta época y de la que somos realmente co-creadores muchas gracias por estar aquí amor y servicio hasta pronto